Rosa Benito lo aclara todo sobre sus retoques estéticos a petición de Sonsole Sonega. Rosa Benito ha confesado, con mucha naturalidad, a Sonsole Sonega lo que se ha hecho en el rostro para presumir de cutis perfecto a sus 66 años. Rosa Benito ha vuelto a hablar de sus retoques estéticos con naturalidad en el plató de ya son las 8. Ha sido cuando su jefa, Sonsole Sonega, le ha preguntado directamente por su truco de belleza para estar estupenda a sus 66 años. A ver si Rosa Benito nos dice su secreto, que no se hace nada y está divinísima, ha dicho la presentadora. La colaboradora ha vuelto a aclararlo. En el plató se comentaba que retoques se hará Rosa Benito para mantenerse joven, y ha asegurado ella no se ha puesto ni botox ni nada. Yo me hago lo del plasma que para mí es lo más maravilloso, ha dicho. No es la primera vez que la colaboradora habla de este tratamiento que consiste en extraer la propia sangre del paciente, de centrifugarla para conseguir una mayor concentración de plaquetas y, después, inyectarlas en la cara. Una técnica que ayuda a combatir el envejecimiento de la piel. Rosa Benito ha dejado claro que ella apuesta por mimarse, y cuidarse la piel pero de la forma más natural posible y consciente de que está cumpliendo años. De hecho, no es muy partidaria de los retoques muy evidentes en el rostro, y en alguna ocasión los ha criticado directamente, incluso los de su sobrina nieta Rocío Flores. El botox te deja sin expresión, dice la colaboradora. La tía de Rocío Carrasco ha explicado en más de una ocasión que pasar por el quirófano para hacerse algún retoque le da miedo, y prefiere cuidar su cutis con tratamientos menos invasivos y una rigurosa rutina facial, por supuesto. Sonsole Sonega, muy fan de Rosa Benito, se ha quedado más que satisfecha con la respuesta de su compañera, y ha tomado nota de todos sus trucos.